¡Segalar! ¡Turrón a 8 soles! ¡Cállate! ¡La 10, al papi! Por YouTube, Edson Dávila, el popular Giselo, divierte con sus ocurrencias en cada programa de América Hoy. Vengo a buscar mi turrón que guardé por acá. Es que yo pregunté de quién era. Mira, acá está, para que no se quede. Edson, te pasaste. Se escurra bastante. Etel Pozo, la conductora de América Hoy, prometió llevar un turrón a la producción del programa. Y Giselo tuvo una inesperada reacción. ¿Tienes, hermana? Aquí traigo. Mira pues, el turrón. ¿Cómo? ¿Esto es para todos? No te pases, este es solamente para mí. ¿Qué? Claro. ¡Eso! Cuando yo me voy a agarrar uno, lo demás lo voy a vender. Etel no pudo evitar caer en las bromas de Giselo, quien al ver el tupper, decidió tomarlo como suyo y ofrecer cada porción del postre a 8 soles. Dejando sin palabras a Brunella Horna. ¡Eso! Pero yo me voy a agarrar uno y lo demás lo voy a vender. ¡Oye! ¿Claro? ¿Vender? ¿A cuánto me vendes? A 8 la casada. ¡A 8! ¡Ay, que se ha regalado! Los he traído para ustedes. Ay, tú no sabes hacer negocio, mala. Debería ser el regreso. Por otro lado, Giselo estaría muy enamorado y recientemente celebró su sexto aniversario con su novio manager Paolo. Ya, entonces reparte, voy a repartir. No, no, no. No lo voy a vender. No, no repartas el barco. ¿Por qué? Para mí. Para regalar, para ti, para Brunella, para Chico Producción también. Hermana, yo dije que iba a vender. Pero Chico Producción, dame. No, perdón, no me necesitas. Dame. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué hiciste el turnón? ¿Y? No, 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 no. Enson Dávila pone la cuota de humor en América hoy y el gran show. ¿Te pasaste? Se cura bastante. Enson, ¿era el turnón que trajo Eta por invitarnos a todos? ¿Te lo acaban de comer? Sí, pero mira, le guardé un pedacito. Es que, ¿sabes qué? Es que se lo comen. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Brave. Por YouTube.